Muy buenas, bienvenidos a un tutorial básico para aprender a utilizar Filmora Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa desde su página oficial Tiene varias opciones, nosotros vamos a descargar Filmora 9 Yo como ya lo tengo descargado, bueno, le daréis a descargar Seguiréis los pasos según vuestro sistema, si es Windows o es Mac Y ya está Una vez descargado lo abriríamos y nos aparecería esta primera pantalla Lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar el aspecto, la relación de aspecto que queremos que tenga nuestro proyecto Lo más usual es panorámica, 16 novenos Las otras son menos utilizadas, lo que pasa que, bueno, si utilizas una cuenta de Instagram y quieres hacer vídeos cuadrados Puedes hacerlo así Vertical, en este caso Y el estándar que es como se veía en las televisiones antiguas Luego, en el cine, la relación de aspecto de la pantalla es mayor Vamos a seleccionar panorámica y entramos directamente en el programa Vamos a empezar a conocer un poco el espacio de trabajo muy brevemente Porque a medida que vayamos avanzando en tutoriales de Filmora Iremos avanzando también en el conocimiento de todas las posibilidades que nos da el programa Como este tutorial es básico Para empezar a utilizar el programa, cortar, añadir títulos, créditos Pues lo que vamos a ver va a ser algo muy sencillo Esta carpeta que está activada de medios es donde vamos a importar todos los archivos que queremos que estén en nuestro proyecto Ya sean vídeos, audios o fotografías, imágenes Podemos tener, por ejemplo, en mi caso, medios más usados Yo lo que hago normalmente son vídeos tutoriales de ukelele y de música Y entonces hay algunos que están aquí porque los uso mucho Luego hay vídeos de muestra que es lo que trae Filmora Hay algunos vídeos de muestra que están bastante bien Hay algunos que vienen por defecto y otros que se pueden descargar Y luego unos colores de fondo Estos los vamos a usar más adelante para crear, por ejemplo, cromas con el color verde Que ya no hace falta, pero se puede hacer de varias formas en este programa O sencillamente poner un texto sobre un fondo que nos guste Vamos a pasar al audio En la carpeta audio lo que tenemos son diferentes audios, diferentes archivos Que vienen por defecto en el programa Son canciones de algunos estilos musicales Y la verdad es que yo he utilizado algunas y están bastante bien Son gratis, están aquí y no hace falta descargarse música ni piratearla También hay efectos de sonido que podemos incluir Ya veremos cómo Si tenemos en nuestra carpeta de iTunes alguna canción También se puede incluir desde ahí Y luego Filmstock, que es la biblioteca multimedia que tiene Filmora Pues ofrece unos sonidos que te puedes descargar pagando una cuota Algunos son gratuitos y están bastante bien A todo proyecto que queramos hacer le podemos poner unos títulos para comenzar Entonces en este caso hay bastantes que vienen incluidos Que pueden darnos juego para hacer tutoriales de cocina Para hacer tutoriales de juegos online Para hacer lo que sea Luego podemos incluir transiciones Efectos A las imágenes Incluir elementos De todo tipo Y este programa tiene algo muy divertido Que es hacer pantallas divididas Que ahora se lleva mucho Bueno pues vamos a empezar a editar nuestro proyecto Lo primero que tenemos que hacer es Importar archivos multimedia Lo podemos hacer de dos formas Le damos clic a importar archivos multimedia aquí Y nos sale la ventanita para elegir nuestro clip O bien si lo tenemos ya preparado como es mi caso Lo arrastramos y chimpum Una vez que tenemos nuestro clip aquí Lo vamos a volver a arrastrar Y ahora hasta la línea de tiempo Que es esta En la línea de tiempo Os voy explicando sobre la marcha Tenemos varios tipos de líneas Esta es la de vídeo Y esta debajo es la de audio Independientemente del medio que tengamos aquí Si es de vídeo Si lo volvemos a arrastrar Se nos va a unir a otra Línea de vídeo diferente que saldrá aquí Esto no lo vamos a usar Así es que adiós Y si tuviéramos audio Por ejemplo Que lo añadiremos luego Se nos arrastraría aquí Las imágenes a las de vídeo Etcétera No nos va a dejar nunca arrastrar Un clip de vídeo A uno de audio Porque el programa No te va a dejar Esta línea verde que hay aquí arriba Que al principio era roja Como veis Se va Como cargando Se va formando de roja a verde Es la renderización Que se está produciendo Para que el vídeo Cree unos Digamos archivos En el proxy Que lo que van a hacer Es que sea más ligero De mover en el programa Y no tire tanto De los recursos del ordenador Ya tenemos preparado el clip Y ahora lo que vamos a hacer Es aprender a cortar En la línea que tenemos aquí Que la podemos mover Donde nosotros queramos Se nos da la posibilidad Ahora en el Filmora 9 De cortar directamente En este botoncito Lo podemos hacer aquí Ya veis Que queda un clip por un lado Y otro clip por otro Aquí un clip Y aquí otro clip Se ha separado O también lo podemos hacer Situando este cursor rojo Perdón Este cursor rojo En cualquier otro lugar Y dándole aquí Pero ¿Cuál es mi forma favorita? Pues ahí La tercera forma Que es mi favorita Que son los atajos de teclado Y que sería Darle a control V En el Windows Y en Mac Es command V Le das ahí Y Y se han separado Se han cortado ¿De acuerdo? Resulta que no nos gusta Esta parte del vídeo Bueno pues Seleccionamos Y le damos a suprimir Y le damos a suprimir Automáticamente se suprime Y el clip Que quedaba por delante Se une al de atrás Bueno ¿Qué más cosas podemos hacer Con el clip? Si hacemos doble clic Sobre uno de los clips De vídeo Nos sale de esta pantalla En esta pantalla Podemos transformar La composición del vídeo Podemos girarlo Lo vemos con el espejo Con revés Incluso podemos transformar Su escala Algo que Puede llegar a ser interesante Que ya contaré más adelante Es utilizar Chroma Key O la pantalla verde Y que a eso Dedicaré un tutorial exclusivo Para explicarlo Otra cuestión Que podemos modificar Es el audio Es muy interesante Trabajar el audio Si Nos hemos grabado Con el móvil O nos hemos grabado Con una cámara Que no tenga Suficiente calidad De grabación En audio Podemos Digamos que Ecualizarlo Más o menos Aunque yo recomiendo Utilizar Una grabadora buena Que grave Con calidad del audio Aparte Del vídeo Que estemos haciendo Y luego Trabajar ese audio De forma Independiente Incluso en este mismo programa Aunque también Recomiendo utilizar Otro Como puede ser Audacity El audio De los vídeos Aparte de que Se puede separar Si le hacemos doble clic Nos da la opción De ajustar el audio Separar O silenciarlo Directamente Lo podemos separar Por si Queremos trabajarlo De otra forma ¿Vale? Las opciones Que nos da Son las mismas Pero podemos Hacer remezclas De audio Imagina Que estamos Haciendo un podcast Y queremos Que nuestro audio Que nuestro sonido Anterior Se mezcle Con el siguiente Entonces Pues vamos Simplemente Moverlo Y ya está Y se mezcla Uno con el otro ¿Vale? En este caso Este audio Corresponde Al sonido Del instrumento Que está sonando Y no lo podemos Ahora no lo queremos Transformar Pero si podemos Hacer Fade in Que es que vaya Poco a poco Entrando el audio Y fade out Que vaya poco a poco Saliendo Y eso lo que hace Como veis aquí Es una onda De entrada Hasta llevarlo A su volumen Natural Normal Y una onda De salida Para dejarlo A cero Poco a poco Podemos Modificar esa onda Lo que queramos E incluso Podemos modificar El volumen Del audio Desde la propia Barra del clip Subiendo Bajando la línea También tenemos aquí Un ecualizador Podemos Ecualizar Hay algunos Que tienen Mejor o peor Resultado Pues Con una sala Donde se escuche Hard rock O una sala De baile Algo Un poco más Blues Ya tenemos El clip cortado En varias partes Y ahora Como dije Que esto era Un tutorial Básico 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 Para empezar A aprender A utilizar El programa Vamos a Incluir Algunas transiciones Las hay De muchísimos Tipos A que os podéis Tirar Mucho rato Probando Muchísimo Pueden ser Más creativas O sencillamente Que mezclen El clip Anterior Con el siguiente Podemos hacerlo De mil formas Incluso En filmstock Tenemos Yo tengo Descargadas Varias Por ejemplo A mi me gusta Mucho Pues esta De Egipto Y la vamos a poner Aquí Vamos a darle Una temática Egipcia Al proyecto Podemos poner Esta Y quedaría Así Para por ejemplo Terminar Con una Parte Y empezar Con otra Diferente Con una Temática Diferente Podemos Utilizar Estas Queda Algo más Creativa Rápida Vale Utilizar Cualquiera De las cuatro Yo normalmente En los proyectos Dependiendo De lo que haga Pues no suelo Utilizar Todas las que vienen O las que son Del mismo estilo Vale Bueno Pues ya Hemos puesto Pues vamos a poner Por aquí Esta Esta Y vengamos A utilizarlas Todas Vale Para que quede Pues Así Tened en cuenta Que hasta que no se renderiza La parte Nueva Que hemos puesto Cada vez que añadamos Elementos Al proyecto Se tiene que renderizar Tiene que crear Su proxy Vale Entonces ya sale Mucho más Definido Esto Podemos Poner un efecto A cualquiera De nuestros Vídeos Yo tengo Algunos favoritos Sobre todo Uno Con el que Va a ser muy útil Que explicaré Un poco más adelante Que es el Defecto Mosaico Que utilizo Porque Al hacer Vídeos Con los Alumnos Hay que pisar De la cara Siempre Tenemos Filtros Para multiplicar La pantalla Esto Este filtro De multiplicación De pantalla No quiere decir Que se generen Pantallas Individuales De acuerdo Para eso Tenemos Pantalla dividida Que está aquí arriba Al igual que Podemos poner Por ejemplo Unas burbujitas Que quedarían Muy bonitas ¿Cuántos podemos poner? Los que queramos Hay que entender Que este proyecto Que los proyectos En vídeo Van por capas Esto que estamos poniendo Encima Son capas Es decir Le pongo otra encima Se va a superponer Pero si por ejemplo El vídeo Lo pongo por encima De una capa Esa capa No se va a ver Sin embargo Mirad Si yo cambio La capa Del filtro Para arriba Por ejemplo Lo hacemos así Con Artesanal Veis que ahora La capa Así se ve Vamos a poner Esta capa Ya que la tenemos Aquí Vale Y la ampliamos Para ampliar La capa Bueno La ponemos Claro Nos lo he contado Situamos el cursor aquí Pulsamos Y arrastramos Y así Podemos llenar Todo el clip De la capa Que hemos puesto Bien Luego pues nada Cambiaría Podemos poner Todas las capas De gramos Las capas No hace falta Que se superiten Al clip En cuestión Sino que podemos Superar Todos los Todos los límites Del clip Incluso poner Todo el proyecto Con esa misma capa O con ese mismo efecto O cualquier otra capa De las que hay aquí Podemos darle Un efecto De película Y ahora vamos a añadir Algunos elementos Si a mi por ejemplo En esta parte del vídeo Me gusta destacar Algo Puedo poner Este Este elemento Nuevo Por ejemplo Nuevo vídeo O Nuevo punteo O Nueva receta De cocina Vale Pues lo puedo poner ahí encima Si pulsamos dos veces Sobre el elemento Se nos abre Una ventana de opciones Como por ejemplo El movimiento Si queremos que aparezca De alguna forma Como en este caso Le he dado Aparecer Desde la derecha En Filmstock Puedes descargar De pago O gratuitamente Bastante Varios de ellos Como hemos empezado Con Egipto Bueno pues vamos a colocar Por aquí Una efigie Pero que pasa Que sale aquí grande Quiero Quiero modificarla Pues Sencillamente Damos doble clic Sobre la efigie Y modificamos su tamaño Ponemos donde queramos Que aparezca Para terminar Nuestro proyecto Vamos a poner Un título Como me gusta mucho Egipto Pues voy a poner Un opening egipcio Tenemos que ir Tenemos que cogerlo Lo arrastramos Y nos dirigimos A la barra Principal De nuestro vídeo Y lo dejamos ahí Como veis Lo que ha pasado Es que Al ponerlo Todo lo demás Se ha desplazado Hacia la derecha Sin perder Ninguno De los lugares Donde habíamos puesto Los efectos Y los filtros Y ahora Bueno pues Quedaría Así ¿Cómo modificamos Esos textos? Nos ponemos Al principio Y le damos A play Cuando aparezca El primer texto Doble clic Y ahí Nos van a aparecer Todo De acuerdo Todos los que existen En esta presentación Y los vamos cambiando Egipto Lo vamos a dejar así Damos doble clic Sobre Filmora Y Lo transformamos Lo modificamos aquí Podemos transformar El texto ¿Vale? Podemos poner Un sombra Otro estilo Otro estilo Y que pasa Si hay texto De sobra Que no quiero Que aparezca Bueno pues Pues muy fácil Seleccionamos Borramos Y se acabó Y ya no hay texto No va a aparecer Modificamos Modificamos el que queda Y le vamos a poner Por ejemplo Un poco de sombrita Amarillo ¿Cómo quedaría? Tutorial básico de Filmora Factoria musical Egipto Bueno Podemos poner Tutorial Filmora también Después de poner El título Podemos añadir Un cierre Para añadir un cierre Pues aquí mismo En título Nos vamos a créditos finales En créditos finales Podemos poner Pues unos títulos Como estos Con los nombres De los participantes Un título Sencillo Como este Aparece y desaparece Creativo Bueno yo voy a elegir Uno muy sencillote Que es este Vale Y lo mismo que antes Doble clic Y modificamos Como me parece Que es muy grande Excesivamente grande Pues le voy a bajar Bastante considerablemente El tamaño Podemos poner Más recursos Le damos ok Y aquí lo tendríamos Se aparecería De esta manera Podemos meter Una imagen En nuestro título Por supuesto Logotipo por ejemplo Del centro donde trabajamos Pues nos vamos A nuestros medios Medios de proyectos Nos vamos A los medios más usados Por ejemplo Que yo tengo por aquí Lo que pasa Que yo no tengo ningún Pero puedo poner Uno de los proyectos Que tengo en marcha Que es Uke Aula Y que muchos conocéis Arrastro El logo A la barra A la barra De vídeo Encima del vídeo principal Y se coloca aquí De esta manera Y dices Enorme No me gusta Como queda Vale Pues no pasa nada Hacemos doble clic Y aparecen Las líneas de modificar Y podemos modificarlo Lo que queramos Lo vamos a poner aquí Centrado Pero está demasiado Pegado al título Pues doble clic Sobre el título Y arrastramos el título Hacia abajo Y ya está Que queremos darle Movimiento Al logo Bueno pues Podemos darle Movimiento Por ejemplo Que aparezca De un lado Así Vale Que aparece de un lado Y ahí lo tenemos Y vuelve a desarrollar Pues le puede faltar Una música de fondo Que a mi me gusta poner siempre Nos vamos a audio Y nos vamos a Y elegimos cualquier audio Que ya esté Descargado O podemos cargar uno Nosotros Y lo ponemos aquí En la línea de audio También podemos cargar uno Nosotros No lo cargaríamos En este entorno Sino que nos iríamos A medio En nuestra carpeta De proyectos Y lo cargaríamos aquí Lo cogemos de nuestro ordenador Y lo arrastramos O le damos A importar Vale Importar archivo multimedia De cualquier carpeta De medios que tengamos Vale Pero ya lo hemos puesto Aquí abajo Hemos puesto una canción Que había en Filmora Lo mismo Empezamos Funciones Funciona exactamente igual Que los clips de vídeo Es decir Podemos cortarlo En la medida en la que queramos Nosotros vamos a hacer Lo siguiente Para cortar Seleccionamos Control B Y ya tenemos cortado ¿Por qué hago esto? Pues porque a la presentación Quiero darle un volumen Bastante presente Del sonido Y luego Como quiero que el sonido Se mezcle un poco Con el siguiente Pues voy a hacer un fade out Aquí Y al siguiente Lo que voy a hacer es Bajarlo De pista Y hacer un fade in Y queda así Como voy a tocar el bajo Pues no quiero Que se escuche el audio Tenemos dos opciones O lo quitamos directamente Es decir Seleccionamos Y suprimimos O bien Seleccionamos Y le bajamos el volumen Bueno pues una vez Que tenemos ya El vídeo preparado Y no vamos a ponerle Ningún elemento más Le damos a exportar Al darle a exportar Nos sale esta pantalla Y podemos elegir Aquí en la izquierda En qué tipo de archivo Queremos guardar Nuestro vídeo Yo normalmente Siempre exporto En mp4 Porque mis subidas De tutoriales Son a youtube Y guarda Una gran calidad Le ponemos título Y luego Seleccionamos Donde queremos Que se guarde Lo damos aquí Y podemos ajustar La resolución Mucho mejor 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 O bueno Yo normalmente Lo tengo en bueno Porque con eso Para subirlo a youtube Es suficiente Y además Resulta luego Un tamaño de archivo Mucho menor Le daríamos a exportar Y ya está En esta pantalla Veríamos Como se va creando Nuestro vídeo Y sonará una campanita Que me avisará De que el vídeo Está completo Una vez que esté completo Estará guardado En nuestro ordenador Y bueno Pues esto ha sido todo Es un tutorial muy básico Simplemente es para aquellos Que no han tenido nunca Contacto con este programa Ni otros De vídeo Y quieren aprender Con un programa sencillo Y de forma Fácil Y directa Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente tutorial Sleet Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!